¡Muy buenas retro personas! Hoy vengo con un taller Además un taller que me han pedido muchas personas Aún no vamos con lo del andador Pero esto viene relacionado porque sigue siendo Con el Wiimote, es el mismo programa Vamos, este es un Es un tutorial un poco más sencillo Para empezar a iniciaros en todos estos Programas y todos estos líos del Wiimote ¿Vale? Así que hoy lo que vamos a hacer es Convertir nuestro Wiimote Cualquier versión En una pistola Para PC, para usarla Principalmente en emuladores o juegos Que sean de pistola Que tipo arcade Quiero decir, que vayan con el ratón Al final lo que vamos a hacer es emular el ratón con el Wiimote Así que, bueno ¡Vamos a empezar! Antes de nada Os voy a decir que es lo que necesitamos Primeramente, y obvio, necesitamos Un Wiimote, no hace falta que sea Wiimote Plus, porque para emular el ratón Bueno, a ver, si tuviese un Wiimote Plus También funciona Y también se podría hacer sin la barra sensora Que os voy a decir ahora, pero No es tan bueno para juegos de pistola Porque se descalibra muchísimo Así que yo os recomiendo un Wiimote cualquiera Junto con una barra sensora La original, podríais usarla Pero necesitáis tener enchufada la Wii Para poderla tener enchufada Porque sabéis que tiene una conexión especial Sin embargo, estas barras sensoras Cuestan como mucho, 10 euros Se cargan por USB Son inalámbricas Como veis, tiene un botón Tienen su propia batería Y seguramente a través de la cámara Estéis viendo los LEDs infrarrojos O sea, bueno Son súper sencillas y súper baratas Así que yo os recomiendo que os compréis una de estas También necesitamos Que nuestro ordenador tenga O bien que tenga Bluetooth O bien que le compremos un dongle Bluetooth Este es No sé ni la marca Es chino O sea, lo compré en un chino por 10 euros O sea Y la verdad es que no me ha dado problema para nada Así que supongo que con cualquier adaptador Bluetooth O debería valer No siempre pasa A veces puede dar problema alguno En fin El mundo de Bluetooth en PC Es un mundo maravilloso Pero Ya digo Este para mí Vamos, no me ha dado ningún problema Y me costó 10 euros en un chino Así que yo os recomiendo Que vayáis al chino de vuestra esquina Y pilláis el dongle Bluetooth Más barato que encontréis Y ya está Bueno, eso es todo lo esencial Para hacerlo funcionar Pero obviamente Si lo que queremos es convertir Nuestro Wiimote en una pistola Pues necesitamos algún adaptador de pistola Este es el más baratero Creo también Que suele costar sobre 10 euros 15 o así Y puede que incluso ahora Este más barato de segunda mano Por ahí Y cosas por el estilo Pero bueno Este no es muy caro También está el otro Que es el zapper El que es el alargado Que lleva para poner el nunchuck Que ese también lo podríamos meter Si queremos mapear botones al nunchuck Y demás Pues también se podría usar ese Pero bueno Que cualquier adaptador de pistola Nos va a tener Vamos ahora con el proceso En la descripción Aquí En mis huevos Os he dejado 3 enlaces ¿Vale? El primero de ellos Es para descargar el programa GlobePi Y de hecho Es para descargarlo De mi propia cuenta De Mediafire Porque la web del programa Ya no existe Hay más webs En las que se podría descargar Pero bueno Yo os he subido la versión Que yo uso Que es la que menos problemas Me ha dado De hecho Es que luego Si alguien tiene planeado Al final Cuando explique el tema Del andador Y demás Usarlo con las gafas Y a lo mejor usar algún driver Tipo Borb X Para poder jugar juegos Como GTA V Hay versiones Que dan problemas O sea Que no permiten estar A la vez Que estos programas Así que Esta versión Que yo os dejo Que es la 0.43 Es casi la última De hecho Pero es la que a mi Menos problemas me ha dado Así que Os la dejo por ahí abajo También os dejo ahí abajo En el segundo enlace En el script El script que vamos a usar En este programa Para emular el ratón Con el Wiimote ¿Vale? Este programa consiste En crear script Programarlo Son programas Son trozos de código Pequeñitos En lo que hacemos Es mapear básicamente Botones y movimientos Del Wiimote A Acciones de teclado Acciones de ratón Todas esas cosas Vamos con esto Vamos emulando dispositivos De PC De código al final Entonces El que yo os paso Ahí abajo Es para emular el ratón Junto con la barra sensora Como os digo Necesitamos la barra sensora puesta Así que Con eso lo que vamos a hacer Es emular el ratón Y algunos botones ¿Vale? Algunos botones de teclado Como por ejemplo Estos para dar crédito El número 5 Y el número 1 Que son los que se usan En los emuladores Para dar crédito Como visteis En el último vídeo Que hice De los Word Del arcade Pues con el número 2 Me doy crédito Y con el 1 Empieza la partida Pues ahí está programado En ese script Así que bueno Ahí está Y debajo también el script Y por último Os pongo un enlace Al emulador Un enlace Al emulador Dolphin El emulador Dolphin Como muchos sabréis Es el emulador de Gamecube Y Wii ¿Por qué necesitamos esto? Pues ahora lo veremos Porque el tema de conectar El Wiimote al PC Es toda una odisea ¿Vale? Así que bueno Nos descargamos esas 3 cositas Nos las dejamos bien visibles Una vez tenemos todo esto Descargado y ordenadito Ahí que lo tengamos a mano Cogemos y abrimos El emulador Dolphin ¿Vale? Nos vamos a las opciones De controladores De mandos Y marcamos las opciones Esta que pone Escaneo continuo Y arriba Donde salen Para conectar 4 Wiimotes Nos marcamos Al menos en el primero Ya que solo vamos a usar uno Que es un Wiimote real Ponerlo como Wiimote real ¿Vale? Para que escanee Wiimotes reales Ahora ya Lo que tenemos que hacer Es coger nuestro Wiimote Y mantener los botones 1 y 2 Pulsados unos segundos Hasta que veamos Que parpadea ¿Vale? Una vez esté parpadeando En el emulador Dolphin En la ventanita que teníamos abierta De los controles Le damos a actualizar ¿Vale? Se quedará ahí Un poco petado El emulador ahí actualizando Y de vez en cuando Le vamos dando OK Si se nos cierra Y no ha pasado nada Volvemos a abrir ese menú De controladores De mandos Y le damos otra vez Actualizar Y le damos a OK Si el mando se apaga Le volvemos a dar A los botones 1 y 2 ¿Vale? Los pulsamos unos segundos Para que empiecen a A parpadear otra vez Y volvemos a seguir dándole Al botón de actualizar Y a OK Es posible que se quede petado Y que tarde un poquito En responder Es totalmente normal Pero bueno Esto lo tendremos que ir haciendo Hasta que el mando vibre Y se quede Pulsado Se quede fijo El LED 1 ¿Vale? Como digo Esto no es una ciencia exacta Puede tardar Hay veces que te salen Dos o tres intentos Hay veces que tarda más Es una jodienda Sí Pero es que Es lo mejor que os puedo decir ¿Por qué? Porque conectándolo a través Del gestor Bluetooth De Windows Sí que funciona Menos veces aún Me cuesta mucho más Hacerlo O sea Emparejarlo Emparejar el Wiimote Con el PC Podéis probar Podéis probar Quizás en vuestro caso Con vuestro adaptador Bluetooth O con la versión de Windows Que tengáis Os vaya mejor Y en un momento Lo tengáis emparejado Pero a mí No Una vez tenemos esto Nos vamos Y abrimos Globepit Arriba a la izquierda Tiene el típico Menú de ficheros Le damos a abrir Open File Open Y escogemos el script Que os he dado Una vez tenemos el script abierto Que vemos ahí Todo el codigajo Le damos al botón Que pone arriba en medio Que pone Run Le damos una vez Conforme le demos Le damos stop Y le volvemos a dar a Run ¿Por qué? No lo sé Pero muchas veces En el primer arranque El script O sea Los scripts en general De Globepit No funcionan bien Así que yo normalmente Lo que hago es arrancarlo Pararlo y arrancarlo otra vez Y con esto ya Veremos que se marcan Los dos LEDs El primero y el último Del Wiimote Que es como que está calibrando Se está emparejando Con el script Y una vez que termine Se va a marcar solamente Otra vez de nuevo El LED 1 Entonces ya estará funcionando El Wiimote Como si fuese El ratón Con los botones mapeados Que tenemos en el script Ahí ya estará funcionando Y ya podremos meterlo En nuestra pistola Para jugar En cualquier emulador O juego O lo que queramos hacer con él Ahí ya lo tendremos listo Ya veremos que se va moviendo Y que el botón Ahora mismo El B Es el de El botón izquierdo Del ratón Vamos para hacer click Con esto tenemos ya todo Para convertir Nuestro Wiimote En una pistola Ahora mismo ya Conforme os he dicho Estará funcionando El Wiimote Como una pistola De todas formas Voy a hacer hincapié En que esto no es una ciencia exacta Va a fallar mucho Me quiero decir El proceso de conectarlo todo Una vez que te he conectado Normalmente ya no suele fallar Pero el proceso de conectarlo Es bastante tedioso Y suele fallar bastante Así que quiero hacer bastante hincapié Bien eso Otra cosa importante Que os voy a comentar Es que el que os he dado Se puede editar Así que cuando lo abrís Antes de darle a run Os apareceis todo el código Y podéis editarlo Podéis poner Podéis cambiar el mapeado De las teclas En fin Yo ahora mismo tengo puesto El B Para que sea El mouse izquierdo Pero se puede cambiar Donde está la línea de código Que pone Mose.mose.lefttrigger Que viene a ser El botón izquierdo del ratón Igual a Wemote.el botón que sea Todas las sentencias vienen así Primero ponemos La tecla O botón del ratón Que queremos asignar Y luego El correspondiente Del Wemote Y bueno Normalmente viene Si es de teclado Tenemos que poner K. Y el nombre De la tecla Que queremos asignar Además Lo bueno es que El Globepi Normalmente Nos autocompleta Cuando nosotros ponemos K. Nos sale ya todo el listado De keys disponibles Escape Enter 1 2 Numpad 1 Numpad 2 A B C Todas las letras Del teclado Y lo mismo pasa Con el Wemote Cuando nosotros ya hemos puesto K. A Por ejemplo La letra A Del teclado Igual a Ahí ponemos Wemote. Y nos aparecen Todos los botones Disponibles del Wemote Si queremos acceder Al Nunchuk Tenemos que poner Wemote. Nunchuk. Y nos aparecen Todos los botones Del Nunchuk Es un poco complejo Es programación Esto es programación Eso estáis haciendo Programadores ya con esto Pero bueno Otra cosa que me olvidaba Aparte del teclado Obviamente se puede el ratón Y cuando es el ratón En vez de key Punto Tenemos que poner Mouse. Y nos sale todo el listado De botones disponibles Del ratón A paz de otras cosas Pero bueno Eso es todo Era un pequeño inciso Para que sepáis Que podéis editar el script Y asignar los botones Que vosotros queráis Del Wemote Al teclado Por si un juego Que vais a jugar Requiere alguna acción especial O lo que sea O si estáis usando El Zapper Que lleva el Nunchuk Con el joystick Pues lo mismo Ahí podemos programar Todos esos botones A teclados A teclas A teclas del teclado Y hasta aquí Ha llegado el tutorial Era un tutorial Más o menos rápido Este taller era Más o menos rápido Pero aunque es sencillo También como ya he dicho Requiere paciencia De verdad Voy a hacer mucho hincapié Esto requiere paciencia No es una ciencia exacta Así que os va a costar Pero bueno Creo que al final va a salir Y os he dicho De la manera más sencilla Porque el tema de usar El emulador de Dolphin Es el que mejor me ha funcionado A mi para conectar el Wemote Poco más tengo que añadiros Como siempre Cualquier duda que tengáis Cualquier cosa que me queráis decir Me lo podéis poner Por aquí abajo En los comentarios O también En el correo de Pregunta a la Rescu Que os dejo aquí abajo En la descripción En mis huevos El correo de Pregunta a la Rescu Arroba Gmail.com Donde me podéis preguntar Lo que queráis El cual tengo últimamente Un tanto desatendido Porque desde la vuelta de vacaciones No he tenido tiempo de ponerme Pero me voy a poner Y también os dejo aquí abajo Mi Twitter y mi Facebook Así que nada Eso ha sido todo por ahora Uff A ver si ya Van dando ganas De que se termine el verano Y todo porque no se puede estar Esto de grabar Con el foco aquí De frente con el calor Es una muerte Nada más por hoy Pásalo teta Nos vemos en el siguiente vídeo Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!